Puedes ver todos mis directos en Twitch, no olvides pasarte y darle al botón de seguir Está guapo el polito, ¿eh? Has visto tú, ¿eh? El polito de la coque, guapo está, ¿eh? Guapo está, ¿eh? Mira, yo... Es que hay cosita que no se puede enseñar de la coque, me dieron Pero la co... Va a sacar una ropa... Te estás metiendo, eh... En el Urban, ¿sabes? En plan... Y darte cazo, es una fumada lo que van a sacar Vamos para allá Vamos a prepararlo Ahora dicen que no Ahora dicen que no, que no, que no Vámonos ¿Esto qué es? Información aquí, ¿pero de qué esto qué es? Ah, santuario Bueno, escúchame El Juan la está reviviendo en este Tortilla Land 2, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué? Ah, no, no es la escalera ¿Pero qué coño está pasando? No entiendo ¿Qué es esto? No usas sin supervivencia... Ah, vale Es que pisa, este cartel no me lo pongas arriba aquí, payaso Pónmelo aquí Pónmelo aquí ¿Tú crees que yo voy a subir aquí? Si yo voy andando por aquí, le doy y veo un Star Stop, me incita a darle Si lo estoy, mando un mensaje Vale Vámonos Casa de chapa Cuando no tenía nada Eh, ¿tú qué tienes aquí? Green Tea Coffee Eso qué No tienes nada, payaso ¿Dónde hay quién hay por aquí? The 3DQ y compañía Bueno, vámonos, ¿no? Para Nether Vamos a ir preparando cositas Y todo el rollo Hostia, qué guapo esto ¿Esto qué es? Champiñón No había visto eso nunca El champiñón azul Tortilla, sí, sí, sí Ya voy drogado Oye, ¿hay alguna tortilla para el fuego? Vamos a entrar en la casa Listo Ya vamos a entrar en la casa A ver Pum 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 Y pum, mira Y 80 diamantes Aquí vamos a dejar dos stacks ¿Vale? De champiñón ¿Vale? Eh, dos stacks de francesa Vamos a intentar ¿No sirve agua en el Nether? ¿Que no sirve agua en el Nether? ¿Qué dices, gente? ¿En serio? ¿O estáis de broma? ¿De verdad? ¿Que no sirve de nada? Hostia, pues La primera información ¿Qué mal que vais a dar a mí del día? Sinceramente Vamos a ir haciendo patatas Mientras que nos vamos preparando Casa de chapa Cuando no tenía nada Me he levantado con ganas De pegarle una abuela, tío ¿Alguna abuela que tengáis por ahí Que esté recién dormidita De la De De Del almuerzo No sé, para pegarle Mela, porfa Casa de chapa Cuando no tenía nada Mi abuela no Mira, tengo que hacer un respaldo Aquí en mi casa ¿No? Pues no tengo, creo ¿Esto qué coño es? ¡Quédate eso, grande! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te ha pasado, niña? Te ha crecido todo La Arturo, las tetas ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué falso grande la niña! ¿Pero tienes el periodo y todo? ¿Ya? ¡Ay, Dios mío! Mi niña, qué grande Está Escúchame Si sales por ahí con alguien Siempre protección ¿Eh? Kira La pubertad ¿Cómo la ha pegado Kira, eh? Pues nada, tengo que secuestrar a otro niño Yo solo quiero secuestrar a niño Casa de chapa Cuando no tenía nada Bueno, me puedo llevar Esta de patatas, ¿no? Para hacerlo yo de mientras Claro, ¿no? Y me llevo cubo de lava Para hacer cosas ¿No? Muchas tortillas Espérate, cara de nabo Casa de... Hostia Estás lleno de mierda, ¿eh? ¡Buah! Esto me lo llevo, ¿no? Claro, claro Este picardo me lo llevo, tú En el huerto de Beijing ¿Creéis? La de chapa Cuando no tenía nada ¿Qué le pasa? Bueno, esta construcción ¡Ten que anónimo Volviendo en mi tardo! Dime, mi amor Hola Hola, mi amor ¿Qué pasa? Sí, te escucho Tengo un bebé de color pimiento Hola, 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 hola ¡Riobot! ¿Tú me escuchas, Riobot? Hola, hola, hola Sí Te escucho Escúchame, Riobot Tú no tendrás pimiento Sé que no tienes nada en la vida No tengo, no tengo Joder Te estoy dando una cosa, ¿eh? Dime ¿Qué pasa, puta? Ayer... Ayer pasó una cosa Y tú no te diste cuenta, ¿eh? Qué cosita, ¿eh? Que ayer Se sentía Tortilla Land Como si fuera Navidad ¿Y eso? Porque... Nevó No, mentira ¿No ha nevado? Sí No, mentira Cuando te fuiste Otra vez Después Cuando volvimos Hola, buenas, perros Vale Hola, buenas A ver, un momentillo Déjame que comprobar una cosa Hola, Debiuk ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Riobot? Hostia, te lo he dicho, tú ¿Y esto qué coño es? Esto es el pueblo de Imantado Pero es que se lo he dicho Que ayer estuvo nevando Pues vaya mierda de pueblo que tienes Ese Imantado, bro Madre mía Cómo se le ha puesto el pueblo, tú Vaya mierda de pueblo Que tienes hecho, bro Hostia, Imantado, tío Se te ha puesto el pueblo Llenito de nieve Escúchame Vamos a ver No te lo has currado nada ¿Sabes qué pasa? Que sé que eres tú Tengo una cámara, gilipollas ¿Qué cámara? Es que eres tonto Es que eres tú Cuando trolees Cuando trolees Tú tienes que mirar Si hay cámara o no hay cámara Payaso Que eres tonto ¿Y sabes qué pasa ahora? Que te voy a reventar tu casa Ahora, no, no, no Ahora es mí para tu casa ¡Adiós! Casa de chapa Cuando no tenía nada Hola Escúchame Es mí para tu casa No, pero A la próxima vez A la próxima vez A la próxima vez Revisa si cámara Pero escúchame Pero escúchame ¿Dónde está tu cámara? Pero que ¿Y yo qué he hecho? Pero si has nevado solo Escúchame Imantado ¡Vamos de puta casa! ¡Me sudo la polla! ¡Que reviente la casa, eh! ¿Pero por qué cojones eras eso? Si yo no te hice nada ayer Yo no te he hecho nada ¿Qué? Te he dicho que ayer nevó Hijo puta Qué bueno eres ¿Cómo sabes que no tengo cámara? Y me intenta negar Lo que es la verdad ¿No? Imantado ¿Tú te crees que yo en mi vida Se me ocurriría trolearte a ti Que eres mi hermano de Tortilla Land? Tú lo que eres es una zorra Pero Imantado ¡Eres una guarra! Imantado Que sepas Que me duele muchísimo Que estés dudando de mí tantísimo Me duele mucho Me va para el neve ¿Y sabes qué pasa? Te voy a decir dos cositas, ¿vale? ¿El qué me va a decir? Mira Yo ya no quiero ser más tu amigo, ¿vale? Yo no quiero ser más tu amigo Y tengo que decirte una cosa ¿Vale? Antes de nada ¿Por qué? Pero si yo no he hecho nada Yo no puedo parar la nieve Si nieva, ¿qué hago? Puto gafota ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué nada más tiene nieve eso Y no lo demás? Porque cuando nieva Se derrite la nieve de camino hasta el suelo Y aquello está más alto Entonces allí sí se queda Mentira, payaso Me estás engañando, puto perro A que miren el tiempo A que miren en el iPhone Si ayer nevó Míralo Lo voy a buscar en el iPhone Espérate El tiempo en Tortillaland Búscalo Me la busca, payaso Ya verás que va a salir A ver, búscalo, mira Me duele muchísimo Que estés desconfiado Mentira Lo acabo de preguntar a Siri No nevó ayer ¿Qué vas a ver esa? Sí que nevó No nevó ¿Ves? Porreta Sí que nevó ¿A que nevó? Nevó, nevó Solamente en esta zona Pero nevó Yo lo he visto desde mi casa No engañes De cuif No me toques los huevos Estoy engañado Debiuc Y me han citado Debiuc A que nevó Dime, ericogo A que nevó Nevó, que flipa Sí, sí, sí Claro Bueno, le digo Te has quedado sin casa Pero antes de nada A ver Pero si yo no he hecho nada Vamos a ¿Tú qué casa tienes, Río? Vamos a ver Por lo principal Una mierda de casa Pues no, pobrecito O sea, pero tú imagínate Cómo de mal Tiene que estar mi casa Ahora mismo Para que este tío Que tiene No, pero su casa también está un poquito reventada Me diga que mi casa es una mierda Mira, Río Bo Tú sabes No, no, pero no te vas a grabar No, no, no Escucha, no, no No está mejor que la tuya ¿Tú sabes cuál es mi motivación del día a día? Me la cara en Tortilla Es joderte la puñetera vida Y cada día que pase en Tortilla Va a ser el peor de tu existencia Cuidado que cuando lo dice lo siente, eh Yo no digo más nada Vámonos Cuando lo dice lo siente Venga, vámonos Escucha, pero Sí, mira Mira, mira, mira esto Mira esto, mira esto Casa de chapa Cuando no tenía nada Pou No ven nota Yo voy con la tuya de hierro ¿Crees tortillas o qué? Vos tenías moradas Es que por eso Tienes tortillas de montaña Yo sí Ah, pues si me dais Porfa, que yo no tengo Es que ¿sabes por qué he pedido pimiento antes? Porque una tortilla de pimiento Es ni fugo En plan, no nos quemamos Ah, vale Igual alguien tiene Hay un truco ahora Zamina, mina Eh, eh, huaca, huaca Eh, eh Te ha cogido mi barca, dámelo No pegues, eh, guarra Yo que tengo escudo, cabrón Que tengo armadura Te manea mi barca Tengo escudo, Nekiu, cabrón Vamos a repartir Toma una, dos, tres Unas cuantas por aquí Y mantado tú tienes, tío Yo no tengo ninguna Unas cuantas por acá Te he visto en tu directo De hecho, Mataraymin Tienes tortillas Tienes un montón Venga, venga, venga Venga, venga, venga No pillo ninguna, Dekiu Que la has pillado tanto El puto y mantado Reparte, la venta a ti ya, va Venga, en la entrada te reparto Es que mentiroso que eres ¿Esto qué es ahora? El último que llegue Paga Es un Lamer ¿Puedo la centrar o no? No sé si han ido Papu, la centrar Ah, sí Yo no lo sé Yo no he venido todavía Acabo de entrar Yo no sé dónde está El portal Estará por aquí, ¿no? Mira, allí, allí, allí Lo he visto, lo he visto Aquí ¿Dónde? ¿Cara de pene? He visto el moradito, el moradito No sé si está detrás O dentro de esto Hostia, que está bien de comida No ve que buena está, María ¿Me han puesto algo nuevo? Mira Piedro luminoso Es lo que necesitamos O sea, vale Explicame un poquito El respawn ¿Vale? El respawn de la obsidiona llorosa esa Eh... ¿La podemos utilizar todos? ¿O cómo va? ¿O se desgasta? Si la utilizamos mucho ¿Dónde está? Ah, vale Encantado, va ¿Cuánto la podemos utilizar? Ojalá Hola ¿Qué pasa, Genesil? Hola, Genesil ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, qué bonito este Nether, ¿no? ¿Qué pasa, Genesil? Sí, está guapo Está guapo, tío A ver, le he puesto demasiado alto Le he puesto ahí ya Para hacer el swipo Si morimos Ah, perfecto Sí Yo la tengo ahí La mía también De una Venga Cuidado con el que aquí No hay amigos ¿Hay muchas cosas o qué? Y man, antes de ir Antes de ir Ponte el waypoint aquí Y vamos Ya, ya tengo el waypoint Ya Y me traigo a mí mismo Si es que soy tonto Es que no puede ser ¿Quién ha puesto la otra cama? ¿Quién ha puesto la otra cama? ¿La has puesto tú? ¿Que lo tienes en la mano? No, Genesil La otra la has puesto tú Ah No, no, yo he puesto una Pero habían dos ¿Quién ha puesto la otra? Genesil, ¿no? Yo no tengo Yo no tengo cama O sea que Es que una estaba de antes ya No, no, había solamente una, bro Yo durante un momento ¿Qué es esto, gente? Qué guapo el puto Nether, ¿no? Para no clicar en la cabilla Y de repente aparece otra cama Y de repente Oye, escúchame Pero tengo para hacer un respawn Tengo obsidiana llorosa Que podemos hacer un respawn Pero necesitamos piedra luminosa Que está ahí arriba ¿Lo veis? Eso es mentira ¿Qué dices? No, no, se puede hacer Te lo juro, Dekyu Ven por aquí ¿Cómo sabes eso? Si eres un novato en esta Escúchame, Dekyu Se lo han dicho en el chat Se lo han dicho en el chat No, no, no Porque lo sabía payaso Se lo han dicho en el chat Eso es mentira 100% Imposible Que sí, coño Oh, tía ¿Eso qué es? No sé Aquí la vamos a balabrar Como 50 veces Me he pegado un peo Perdón, era yo ¿Esto qué? A ver Bluestone Casa de chapa Cuando no tenía nada No se puede subir por aquí No te vas a decir Dekyu Dekyu es payaso, eh Aquí encima En verdad la piedra luminosa Me voy a morir Oh, tía Aquí hay géiseres Vale, aquí lo tengo yo O sea, vale Eso que hace para arriba Hostia, pero lo que pasa ¿Tú sabes lo que pasa, mi amor? Que no tengo piedra ¿Alguien tiene piedra o algo? Así para Eh... Yo tengo tierra un poquillo Pues dame tierra Te sirve Pica basalto Pica basalto A ver, voy, eh Hacemos respawn, eh Pero a ver, chavales Si hacemos eso Vamos a morir 20 veces Hacía de kiwón Hacía de kiwón Vamos a morir 20 veces Me voy a cagar en vuestra puta madre Me quedo Es que eres tontísimo, Río Es que eres tontísimo No No Me cago Me cago en tu madre, tío Me cago en tu madre entera Me cago Revive, anda, perro Casa de chapa Cuando no tenía nada Revive, revive, va Espérate, que me han pegado ¿Qué hizo? Espérate Me matan Me matan Revive, revive, revive Espérate, que me estás matando Revive, va Me cago en tu madre ¡No! ¡No! ¡Que lo he puhado! ¡Que lo he puhado! Yo lo doy Pero que no puedo Que hay un viso ahí Que no puedo Que me quedan 30 segundos Que no puedo, que no puedo Que hay un viso Va, revive, va Que hay un viso, payaso Pero que estoy aquí metido en un sitio Aquí no te ves Várate Corre, ven, ven, ven Voy, voy, voy No tenía nada Work Uf, casi me muero Tío, ahí hay un tío, eh Muy enfadado Y tira caracoles ¡Tira caracoles! ¡Ay! Un cordobés Pero que está ahí Que es imposible matarlo, tío ¿Dónde está? No, me la va a matar, eh Lo estoy viendo No puedo jugarla Pues aquí es donde estoy yo, enfrente Mátalo, mátalo Yo le distraigo, yo le distraigo Yo le distraigo Ve, ve, ve por él Ve por él, que yo le distraigo Sí, hombre Pero ve por atrás, ve por atrás Ve por atrás, ve por atrás Ah, vale, vale, vale Venga, venga, venga Que le distraigo Vale, voy por atrás Pero es la catapulta esa, ¿no? Vamos a ver Sí, 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 mira Sigue, sigue, sigue Dale, 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 dale Ve por atrás Voy, voy, voy Casa de chapa Cuando no tenía nada Cántale, cántale, cántale Work in the house In the hila mazalica Sula mala laca Sala mili, mili, sili Sigue, sigue, sigue U la malaza ¡Ay! Espera, espera, que me verá ¡Ay, me ve, me ve, me mata! ¡Me mata! ¡No, no! Me he caído a la lava y no me he quemado ¡Eh, un toque, está un toque, está un toque! ¡Dale, dale, dale! ¡Que está un toque, que está un toque! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Bien, bien! ¡Muere, hijo de puta! Casa de chapa Vale A ver, ya tengo una piedra luminosa, ¿vale? Dame cosa Esto Ahí tiene, bro No, 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 pero toma En plan, toma, toma, toma Coge patatas de esta, toma Sí Coge patatas ¡No! ¡No! ¡Me he llevado muy fuerte! ¡Me he llevado, tonto! ¿Qué probabilidad hay de que ponga eso? Haga un boquete y zarga la lava, tío Es que no existe esa probabilidad De verdad Es que no existe esa probabilidad, tío ¿Qué es eso? ¿Eso cómo ha podido ser, tío? No lo entiendo, la verdad A ver, ¿está así? Así, así y así Nexo de reparación Vale Listo, con esto ya vale Funciona A ver, dice Atento, dice Funciona para Para cuatro veces que muere Cada Vez que muera Se gasta la carga Pero te queda el nexo vacío Y lo carga con piedra luminosa de nuevo Pero ¿puedo moverlo luego? Es decir, lo pongo Y luego lo puedo mover Y podemos utilizarlo en más de uno Hola, hola ¿Qué hace, mi amor? Yo qué sé Estoy aquí Oye, el nether Esto es mordor, tío Escúchame, ¿sabe lo que tengo? Mira A ver Un nexo de reaparición ¿Y qué hace eso? ¿No sabe lo que es? Padre mía, te tengo que enseñar a jugar Minecraft Ah, mira que está este que... Ah, 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 ah ¡Ya! Cuidao, cuidado ¿Esto qué es? Pelea, pelea Espera, espera, espera Que me quemo Es para reparecer en el nether Vale, pero pelea Vale, vale Distráelo, distráelo Pelea, pelea Distráelo, distráelo Que voy, voy pa' él Pero ¿Quién me...? Es que hay alguien con poderes Ya está, ya está muerto Pero hay un troll de esos con poderes, ¿eh? Me está tocando los cojones ¿Pero qué pasa? Hostia Auron, voy a morir entre terribles sufrimientos Y yo, cabrón Y yo Buah No ha muerto de milagro, tú Va, va Eh, no sé Bueno, yo estoy aquí con Dekyu Rubo ¿Vamos pa' arriba? ¿O quiere irte tú solo por ahí? No, pero es que es pa' allá Quiero llegar a eso blanco del mapa Que es una zona... Hostia, no Es que este está chetado, tío Espérate El enano este de mierda Ah, bueno, pues espérate Vamos a hacer... Ah, Dios Hombre Tío, me la acabas de liar imantado Que no tiene sentido Lo que me ha hecho Es la peor persona del universo, tío Es que podría ser un malo de película, tío Tiene sentido Mira, si abrís el mapa Allí hay como una zona como blanca A la izquierda Quiero llegar a ahí Uy, qué rico Qué blanco, eh Espérate, vamos a esperar a Dekyu Que viene pa' acá Vale, pero espera Voy a ir haciendo un pasillo por aquí Eh, para, para No, no, Ryobo, Ryobo, Ryobo Que tengo reaparición No joda Oye, por favor Mata al enano este Ah, ¿y por qué me matas? Pero que no te he matado yo Ryobo, mata a este, porfa ¿A cuál? Que estoy configurando una cosa del ser Este, este Venga, muérete tú Uff, madre mía Casi moría Muerto, muerto, muerto ¿Lo ha matado? Bueno, lo he tirado a la lava Oye, ¿dónde está el orco? Que está haciendo guaca, guaca Es un orco que hace guaca, guaca Dice culo, ¿no? Dice culo, ¿no? ¡Pero que me quema! ¡Pero que me quema! Te han tirado algo, creo O dice hola Creo que dice hola Vale, a ver Se está comunicando, creo Chavales, tengo lo de reaparición Tenemos que ponerlo Cuando lleguemos a lo blanco, ¿no? Guapo, qué guapo ¿Qué es eso? Sí, claro Y eso que está viendo yo ¿Vamos para allá? Claro, pero vamos por aquí Porque si no, ¿cómo vamos? ¡Ay! ¡Ay! No, no, pero mira Vente para acá, guarra Te sigo, te sigo ¡Floca! ¡Una! Oye, yo esto se iba a hacer yo No lo podéis pegar, eh Pues veadlo tú Hazlo tú, pisa gorda Dale, dale, dale Mira, mira, estoy picando Con el zipote Pica, 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 pica Qué cipote más durito tienen, ¿no? No, bueno ¡Hostia! ¡Auro! Un chetao De los huevos Abajo ¿Abajo dónde? Ahí, ¿no lo ves? Aquí, izquierda ¡Ay, Dios mío! Vamos a por él, vamos Venga, vamos ¡Hostia, cómo quita! Listo Vale, qué buenos Ah, mira, este es el árbol, ¿no? La verruga del emburete, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia lo que hay por ahí! Esto es mórboles, ¿eh? ¿Ya te has hecho cosas de nederite? Eh, no Porque no tenía suficiente Ah Yo ayer como pillé Pillé unas cuantas ¡Ah! ¡Qué me quema! ¡Qué me quema! ¿Quién eres? Escóndete Ya, ya Pero si eso hago Hostia, escúchame Que esto lo he visto yo En un vídeo en YouTube Ven Si le pegamos a ese No, suerte en la recompensa Auro ¿Tú me quieres timar? ¿De verdad me quieres timar? Que me peguen todos a la vez ¿Pero tú te crees que soy tonto? Que yo Que yo gané a Minecraft, ¿eh? Hay que ganar a Minecraft, ¿no? 10.000 euritos, ¿no? Vale, ¿vamos para el sitio ese de blanco o qué? Pero no pegan, ¿no? Eh... A ver Acaríciales No, no No pegan Porque tienes oro, seguramente, ¿no? ¿Y tú llevas oro? Sí, los zapatos Ah, yo también Que nada Si es que se nota que hemos ganado a Minecraft Bueno, tú no Bueno, pero como si le hubieras ganado No, tú no has ganado una mierda A ver, ¿dónde estamos? ¡Cuidado! Anda, decía que no te pegaban ¿Me has pegado? Sí ¿Pero por qué vienes? Oye Te pegas y se vas Es tímido, ¿no? ¿Esto traean gente o no? ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero que ha flotado? No, no Aquí Cuarzo un bruto Madre mía, escúchame Esto me da miedo, ¿eh? Hola, buenas ¿Dónde estás, rata? Eh... ¿Venirse? ¿Dónde es venirse? Por casa de chapa Cuando no había nada Eh... Aquí, aquí ¿No me veis? En el minimapa ¡Hostias! ¡Qué explota! ¡Ah, es este! ¡Qué un chetao! Hay bichos muy chetos Uy, qué miedo Es que esto es muy arriesgado, ¿eh? A ver Chavales Vamos a intentar Ponerlo en algún sitio Y hacemos respawn con... Con el de estos Y ya está ¿Respawn de qué? El respawn Con un nexo de reaparición Vale, pues vamos a hacerlo aquí mismo Aquí mismo no Vamos a irnos a... Al sitio ese donde ha dicho Lauro ¿Dónde está? Ah, mira que está ahí Está ahí Hay un tío ahí caminando Pero no sé qué es Por aquí, por aquí Tú Tiene pelos, tío Mira, mira, mira allí ¿Dónde? Mira Es verdad, tío Parece un pou, ¿eh? Caminando por... Está gustísimo ahí, ¿eh? Parece un pou A ver, ponte eso Imantado El respawn pointer Ser raro Pero aquí ya No, ¿no? Uy Aquí mismo, ¿no? No A ver, ¿esto qué? Para volver a este punto Que tú pongas Claro, es como una cama Pero del nether Pues para eso Tendrían que ser los portales, ¿no? A ver Según, ¿no? Si nos vamos a mover por un sitio Ahí lo hacemos, ¿no? Pues vamos para allá Lo que he pegado a buscar Es una aldea de eso De cerdo para tradear Y todo eso, ¿no? Usted, ¿esto qué es? Cuidado ¿Esto qué es? Mío, mío Pero si esto ya lo han looteado, tío Nah, esto está looteadísimo ya Ah, tenemos que alejarlo Tendrían ojos de mierda Para encontrar cosas nuevas Tendríamos que ir muy, 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 muy lejos Espérate, le ha pasado la ubicación a Ryobo Sí, pero Focus ha desbloqueado el desafío No Estoy Ah, mira Coño, qué rápido Vale, a ver Vamos a intentar ponerlo en algún sitio Yo diría de tirar para arriba, ¿no? Es que no sé dónde puede haber una fortaleza, tío Yo creo que si andamos un poco random La encontraremos, ¿no? Vamos para aquí Vamos a ir full W Si esto es ir full W al final Y encontrarte algo Sí, yo haría eso Mucha lava, eh Es que no podemos hacer nada, tío Tía, mira Genesis No, pero es que han looteado ya todo el nether Nos tenemos que alejar bastante ¿Esto qué? ¿Bloque de hueso? Uy, esto viene el prefecto ¿Bloque de hueso? Llévatelo, que tú que eres pobre Ah Thank you, Manu Pero todo esto Al picar esto te da cuarzo En noviembre voy a España y Andorra Si quieres espero tener la oportunidad de conocerte Y llevarte un regalo desde aquí De Trinidad y Tobago Trinidad Y Tobago Exclamación de Corazón Grande, Manu Por capa esto que es noviembre Es de la vida un pañuelo Una forrada de cuarzo Sí, pero en netherrack es bueno, no No, no, eso no es una mierda A ver, lo que necesitáis es netherrack Mira, mira la espada que llevo Todo esto es netherrack ya, eh A ver, dale a la Q Que quiero verlo A la Q te voy a dar en el QQ A menos hablar y más picar, eh Tú estás aquí mirando, has venido para eso Hombre, yo no voy a gastar mi pico La verdad Vale Cuidado, cuidado Cuidado Pero, a ver Ah, para, 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 para Pero para de qué Vale A ver, me la juego yo Auro no se ha de picar Vale, para mí dos tiras, eh A ver Bueno, no hay nada, en verdad Bueno, aquí la salida Estamos atrapados No, mira, aquí está A ver, estamos a 30 metros ya Vamos por aquí entonces Mira, mira Uy, esto Mira la fortaleza, fortaleza Esto es Fortaleza Espérate, reparición, reparición Vamos a hacer reparición Venirse, venirse A ver Esperarse, eh Que lo tengo que recargar Un momento, pero ¿dónde estás, perro? Aquí, guarda Espera un momentito Que creo que se recarga con esto Y tú esto como lo sabes, imantado No me cuadra nada Que tú sepas esto, eh No te pegas con miedo Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues espérate Mira Cargarlo, cargarlo Toma, toma Cargarlo Creo que ya es el respawn, ¿no? Sí, sí, sí Y cuatro Vale, dale ahí Dale click Ya le he dado, ya está Vale, policía Ya tenemos el punto de reparición Vamos No, imantados Es que cuando piensas, tío Tiembla España Si yo tengo Yo me saqué una ingeniería Esto muy a fortaleza No tiene pinta Vale, vamos a entrar aquí, ¿no? Hombre, esto debes ser una fortaleza Hostia, esqueletos, ¿eh? Hostia Escúseme, ¿cómo revienta? Uy, 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 uy Y yo, cabrones No miréis los cofres, guarra Qué asco dais, tío Pegadle a ese payaso Pegadle Anda, que lo que había en el cofre No, pero espérate No vayáis tan rápido Mira, no empieces con la avaricia de lutear, eh, tío, que das mucho asco. Mira, mira cómo lutea. Eres como un avaricioso de mierda. ¿Qué es esto que se mueve? Hostia, empuja, ¿eh? Hostia, empuja y no puede volver para atrás. ¡Ay! Vaya mierda, algas secas, tío. He muerto. ¿Me ayudáis? Estoy aquí abajo. Que eres gilipollas por la avaricia, tío, la avaricia. Ayudadme, porfa. ¡Hostia, ¿qué es esto? Darme, ayudadme. Un momento. 500, gilipollas. 42 segundos. 500. Abortar misión, abortar misión. Pero vente aquí, vente aquí. Pero ven, pero ven. Auro, cabrón. Qué guarra, eh. Cara sonriendo con corazones, cara sonriendo con corazones. ¿No reapareció en Jai? Joder. ¿Pero dónde está? Auro, gracias por ayudarme, ¿eh? No puedo, pero que voy a morir, perra. Ya, pero es que es muy importante, ¿tu vida o la mía? Hombre, la mía. ¡Hostia! ¡Hostia! Nah, me tiene que ayudar. Si no, que estoy muerto. No me jodas, tío. No me jodas. Porque el de que ha muerto dos veces y le ha gastado todo, ¿no? Qué hijo de puta. No recargaste, pero si ya tenía dos recargas. Estaba dos veces encendida. Claro, estaba dos veces encendida. Por cierto, que no está tan lejos, tío, pero... Buah, pero es que esto va a ser muy complicado, ¿eh? Qué cabrones, no me ayudan. Qué guarrazón. Buah, yo no sé hasta qué punto es... productivo ir sin nada, ¿eh? No sé hasta qué punto, ¿eh? Hostia, tío. Encima aquí voy todo lento. Aquí voy todo lento, tío. Vale, vale. Vámonos, vámonos. Aquí. Casa de chapa cuando no tenía nada. Lo que no sé es por dónde hemos ido. No sé por dónde hemos ido. ¿Qué haces por arriba, chavales? No tengo suficiente para llegar, ¿eh? Me tengo que esperar fuera. Si entro, estoy hombre muerto ahora mismo. Un momento, un momento. Auron. Auron, mi amor. Rosita linda. ¿Me escucháis? Sí. No, no, cabrón. Tú la has utilizado más veces y no estabas recargado. Es que eres un mierda. Yo qué sé, bro. Eso no me haberlo dicho antes. O sea, vale. Tenéis que darme algo de comer. Pero te irrompe. ¿Dónde estás? Oye, 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 oye. ¿Dónde estás, imantado? Está aquí, está aquí. Espérate, que como... Vale, hay que... Tengo tu mochila, ¿eh? Ah, ¿y qué hace con mi mochila, guarra? Coño, porque me he encontrado el cadáver ahí. Era para darte la gilipollas. Vale, vale. A ver, tenemos que dejar un cofre al lado de la reparación con piedra luminosa para recargarla. ¿Pero dónde está la reparación? ¿Me escucháis? Tenemos que crearla, sí. No, no. Está luminosa en el bloque y siempre que reconemos lo cargamos de piedra. Oye, me dais luz ahora que habéis conseguido, ¿eh? No consigo nada. No os conseguí una mierda, ¿eh? Te lo digo. Al menos yo vaya. Si yo me he caído a la lava, ¿qué voy a tener yo? Vale, pues a ver. Solo tengo desgracia. Vamos a hacer reparación, gente, que creo que no está ya. ¿Tenéis piedras luminosas? Yo no. No. ¿Y ni polvo? Tampoco. Vale, mira, ¿veis que... Mira, ¿veis que está vacío esto? ¿De que no está iluminado? Vale, pues mira, esto sería un respawn de alguien. Dos, tres y faltaría uno más. Para poder agregar más... Vale. Cada vez que respawnemos tenemos que llenarlo, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es que no sé. A ver, dale click. No tenemos más piedra igual, ¿eh? Vale, pero... Un momentito, quiero hacer una cosa. Chavales, ¿por qué no me deja hacer reparación? ¿Dónde has conseguido tú la piedra luminosa, Cimantado? Eh, pues ahí, por los árboles y demás. Vale, necesitamos mucha más, de hecho, ¿no? Hay que pillar más. ¿Cuánto tienes encima ahora mismo? Vale, en el clíder eso te aparece algo, Ribo, si le das click. Se ha establecido punto de reaparición. Vale, dale tú, Deku y Auron. Yo le di antes, yo le di antes ya. Vale. Eh, voy, voy. Metamos bastante piedra, ¿eh? No le puedo dar. Vale. Eso significa que ya lo tengo, ¿no? Sí. Vale, claro. Quiero pillar una cosa patán y cena, a ver si lo veo. Hay que coger mucha piedra, ¿eh? Mucha piedra, chavales. Sí, sí, hay que hacer mucho. Lo malo es que, estando por aquí, vamos a palmar ya de una. Y obsidiana llorosa, si la veis, cógedla también. Vale, para hacer más de uno, ¿no? Sí. Yo tengo un montón de obsidiana de esa en mi casa, ¿eh? Aquí, ¿no? Me da una huerta por la puta cara, ¿no? ¿Hola? Y lo rompemos sin más, ¿no, Álvaro? Sí, pero tenemos que buscar ahora muchísima piedra luminosa. Rompelo tú, rompelo tú. Sí, a ver, de camino hacia allí encontraremos la piedra luminosa, no te preocupes. Sí. Vamos para Tocha, ¿no? Estamos a 200 metros, sí. Vamos a coger la veis. Cada vez que muráis y tenéis que recargar de piedra luminosa, hacemos un cofre al lado, ¿vale? Vale. ¡No, no, 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 no! ¡No, no tiene nexo! ¡No tiene nexo encima! ¡No puede ser, tío! La octava muerte que tiene ya en el... Mata esto, mata esto. ¡No tiene nexo! Es que pica ras, tío, pica ras de la lava el cabrón, normal. Venga, pica tu dedo. Pobrecito, tío. ¡Hostia, tres diamantes le haces una rascadilla! No, 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 pobrecillo. Tienes que ser más pobre que... Sí, sí, ya con el lastreo de avante. Que había encontrado interesantes. ¿Cómo se sale de aquí? Esto es ilegal. ¿Cuántos FPS tenéis aquí ahora vosotros? ¿Cómo se ve eso? 340. ¿Cuánto? 340. Una polla va a tener tu 340 FPS. 150. ¿Cuántos? 150 voy yo. ¿Tú cuánto tienes? 200. Ah, claro, porque tienes la 4.090, ¿no? Venga, perfecto. Eso es. Es un bicharraco eso, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Nas Reincraft te da FPS, Sauron? Sí. Con razón. Te da mollan una versión secreta de Minecraft. ¿A ti no te ha llegado el enlace de Cube? No, la verdad. Te llegará, te llegará. Oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde se sale? En plan, quiero piedra. Es lo único que quiero. ¿No tenéis polvo seguro, luminoso? Que no tengo polvo luminoso. ¿Quieres polvo? Chame, no vamos a llegar a esto de verdad. Está todo luteado, tío. Qué guarro son, eh. Son unos cerdos, tío. Qué avaricia la gente. El problema es que estamos en una capa muy alta, en la 116. La siguiente vez que ponga en edad y me voy a conectar a las 11 de la mañana. No, no, no. Lo voy a poner solo cuando entre yo. Y cuando me vaya, lo cierro. Estos guarro, ¿sabes? Vale, hay que vigar para abajo, eh. Unos putos ansias, tío. Oye, Ryobo, que se ha rendido, ¿no? Ryobo ha muerto también, así. Se ha rendido, ¿no? Ha muerto de nuevo. Coño, mira, si le das al tabulador, no salimos como... Bueno, salimos... Mira, el cuervo... Cuidado, eh. Claro, no está creada el tabulador. Ven por acá, zurra. Con cuidado, zurrita. Pon piedra para no caerme. Espérate, me está reventando un pavo que no sé qué hace, tío. ¿Qué coño es esto? Hostia puta, me muero. Me muero. ¡Ay! ¡Auro! ¡Cuidado, que haces el polla! ¡Bárate, bárate, Auro! ¡Me cago en toda tu puta madre! ¡Bárate, Auro! ¡Bárate! ¡Nah, muero, muero, muero! Espérate, espérate. ¡Adiós! ¡Es que ha muerto! Espérate, Auro, vamos a relajarnos. ¡Ay, Dios! La marca hace la mierda. ¡Pero por qué! ¿Pero quién está lanzando EFs? Eso, eso. Pero eso bajo y lo mato, tío. Auro, vamos a relajarnos, que no tenemos piedra y podemos morir. ¡Auro, Auro! ¡Auro, de verdad, Auro, eres un desgraciado! ¡Auro, eres un desgraciado! De verdad, eres lo más guarro que cinche. ¡Pero lucha, tío, lucha! Sí, una mierda para ti, mira. Aquí me quedo. ¡Auro, baja! Ahora llora, ahora llora. Tampoco es para tanto. Mata al melenas ese, mata al melenas. Se mueren solos. Ah, vaya tristeza. Oye, ¿y The Cube por qué se ha suicidado? Bueno, suicidado. No sé si se ha suicidado. ¡Eh, piedra luminosa, tú, tú, tú! Vamos a hacer un respawn ya aquí. Hacemos aquí respawn, ¿no? Vale, dice The Cube que le rasquemos el cuerpo, porque ya se le ha acabado el tiempo. Ah, pues le cobramos algo, ¿no? Hombre, claro, una comisión, evidentemente. Por supuesto. Toma, haz aquí, es de esto. Vale, vamos para el cuerpo de The Cube. Le ha dado click. Ya le he dado, ya le he dado. Vale, escúchame, si muere de nuevo… Espérate, vamos a matar al imbécil este, tío. Dale, dale, yo te miro. Hostia, qué pesado es. Yo te miro, yo te miro. No puedo, no puedo, no puedo. Tenemos que ir los dos. Uy, perdón. Gracias. A ver, vamos los dos. Hay un montón de piedras ahí, vale. Bueno, bueno, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ay! Buenísima, Auro. ¡Huelto, hijoputa! No se nota que te he enseñado. No, es que gané Rycraft, tío. ¿Has rascado a The Cube? ¡Auro, es mi pico! ¡Ay! Vale, lo tengo aquí. Me ha azuchado. Mi pico encantado. Vale, aquí hay piedras. A ver, pero ráscala The Cube, coño. Ráscale tú, que yo estoy lleno. A ver, me voy a quedar su pico. Mañana se lo doy. Eh, ¿por qué no? Ocho diamantes. Tampoco... Que es un pobre, ¿no? Es que tampoco lleva aquí nada, que sea la divina papaya. Vale, escúchame. Que deja un cofre al lado de la reparación con piedra, ¿vale? Y cuando mueras tú o yo, lo recargamos, ¿ok? No se puede meter la mochila dentro de otra mochila. La lancha. Amigos, la lancha me la paso por los huevos. Una lancha, eso es una mierda. A ver, ¿dónde estaba eso, tío? Lo más importante es el pico. El de la misión. ¿Dónde estaba eso, amor? ¿El qué? Eh... La reparación esa. Estaba... Aquí arriba, ¿no? Creo, ¿no? Sí, era para arriba, para arriba. Mira, pues mira. Aquí me dejo un cofre al lado, ¿vale? Eso, tío. Estamos en una zona del Nether fea de cojones, ¿eh? Sí, sí. Pero, ¿tú tienes miedo? Yo voy full, cabrón. Vale, a ver. Vamos a intentar explorar ahora, ya que tenemos respawn aquí. ¿Para dónde vamos? A ver. Abrimos mapa. Es que no veo absolutamente nada... Nada increíble, ¿eh? Vamos para allá. ¿Para dónde? Y ahora. Vale, vamos a intentar ir 400 para allá. Con dos cojones. Cuando estés looteado, me enfado, ¿eh? No, es que no hay nada, pero a lo mejor hay. A ver, cuidado, cuidado. Agárrame las tetas. Qué rico. Agárrame las tetas y no voy a caer. Joder. Dios mío de Dios. Qué rico. Es mi madre. ¿Qué pasa? Yo creo que es diabólica, ¿no? ¿Qué pasa? No se puede reír mi madre. Tiene que ser un infeliz. ¿Por qué tú lo sabes? Una risa un poco diabólica tu madre, ¿no? Es mi madre. Se ríe como quiere reírse. Vale, vale. ¡Aaah! Libertad. Vale, parezco Focus poniendo antorchas, de verdad, ¿eh? Un poco abuelete. Sí, sí. Parezco Focus poniendo antorchas, tío. ¿Tú tienes encima obsidiana llorosa? Pues te lo digo. Dímelo. No, yo creo que la he tirado antes, ¿eh? Eso no lo tiene, que eso es lo mejor. ¿Y pa' qué sirve la… Pa' hacer nexo de repetición. ¡Salta, salta, cagón! Bien. A ver que me suelta. ¿Tú tienes oro, Auron? ¿Tú tienes oro, Auron? Eh… Sí. Me suelta. Vale. A ver. ¡Toma, toma! Toma, 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 toma. Tomad, tomad, pobres de mierda. ¿Soltará algo importante? Arena. Te la metes en el culo. ¡Oh, sí, tiene una llorosa! ¡Gold! Poción de cuerpo. Carga ígnea. ¿Y cómo me roba el oro, cabrón? Pero, cabrón, toma, toma. Siempre suelta lo mismo, ¿eh? No, no, no. Mira, la enderpearl. Dos. Tengo 25.000 en casa, ¿eh? Hostia, pues dame una pa' mí y otra pa' ti. Por si nos quemamos. Pa' ti, pa' ti las dos. ¿Y esto qué es? Eso no lo habrá, que eso antes te pegaron. ¡Eh, el niño me roba! Ya mira aquí dentro, a ver qué hay. ¡Oh, mira! ¡Lo has que azortao este, tú! Ladrillo del nether. No tiene nada, ¿eh? No, esto es solo... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ayuda, ayuda! Voy, voy, voy. ¿Cae eso a uno? No, no, no. Lo que hay aquí adentro, por Dios. Pero vente, vente. Vente, vente, vente para afuera, vente para afuera, vente para afuera. Lo voy a intentar, pero no sé si voy a poder, ¿eh? Vente, vente. Quédate quieto, quédate quieto, ¿eh? Voy a intentar bajar, pero es que me están pegando todo el rato, tío. Vale, vale. Creo que no voy a poder. Guay, ¿dónde voy a salir yo ahora? En el respawn. Espérate, no te mueras. Va en Pekín eso. Bueno, estaba el camino marcado, ¿no? Vale, vale, me he tirado. Hostia, pero vienen todos contigo, ¿eh? ¡Ay, la lava, hijo de puta! ¡Oh, no! ¿Pero qué había ahí, chiquillo? ¡Oh, no, no, no! ¿Qué había ahí, chiquillo? No, yo, tú no... No robe, no robe, niño. Me cago en tu puto padre. He tenido miedo, ¿eh? He tenido miedo, ¿eh? La verdad. He tenido miedo, ¿eh? ¡Su puta madre! ¡Qué miedo he tenido! Vale. Ha muerto nuevo. ¿Qué es por aquí? O sea, yo no sé, tenemos... ¡Oh, tenemos, tenemos! Estoy en la ya. Cinco, nos falta uno, chat. Nos falta uno. Escúchame. Quien venga aquí, la verdad que triunfa. ¿Cómo me puede hacer un checkpoint? Porque no me vale. A ver. Eh... Wait, boy. No llego a dar clic derecho a eso y automáticamente apago streaming, me desnudo, me tiro en una esquina y empiezo a llorar hasta que todas las lágrimas recorran mi cuerpo. Vale, una espada. Y listo, ¿no? Se me había olvidado, tú. Se me había olvidado. Vale, ya está. Ya tenemos todo. Ya con esto ya vale, ¿no? ¿Qué más queremos, gente? Bueno, estamos ya volando. Ya está, ¿no? El bloque arriba de respawn. Vale, listo. Es importante, ya deja madera. Vale, ¿qué hacemos? Subimos por arriba, ¿no? Bloque para escalar. Bueno, también es verdad. Vamos a dejar unos bloques para escalar. Dejamos esto y esto. No, suficiente. En verdad tengo pico. Luego consigo, gente. Vale, pues listo. Vale, aquí arriba mío hay cosas. Estoy cruzando arriba, gente. Y ahora, cuando lleguemos arriba, vamos a intentar mirar el mapa de dónde podemos ir. Déjame esto aquí. Mejor. Por si se me sale lava, lo pongo rápido. Tú sabes, papá. Tips de pro player. No lo entenderías. He visto diminutos todos los capítulos. Ahí mismo soy el puto Jackie San de Tortilla Land. Indomable. Thank you. Estoy usando mucha lava. Tres mesesitos, mi amor, TKM y Manta Love. No tenía que haber eso, esto. Lo sabía, ¿eh? ¿Cómo lo sabía, eh? Vale, por ahí... Mal sitio. Es que estoy cruzando mucha lava, ¿eh? Me pica de lejos. Me pica de lejos, ¿eh? Con miedo. No. Ah, esto es cuarzo, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Activaron la cama. ¿Cómo que activaron la cama? Se está escuchando muy fuerte, ¿eh? Esto significa que hay lava aquí, ¿eh? ¿Qué sí? Va todo castaña en el nether, tío. La lava. Va toda castaña. Va muy rápido. Hostia, esto es muy bueno. ¿Esto qué es? Literalmente me siento en Hong Kong. No sé dónde estoy ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué eres? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero qué? ¿Pero esto cómo ha venido aquí? No entiendo, tío. ¿Qué coño era eso? ¿Qué cojones? Pero existía aquí encerrado. No entiendo. Vale, vamos a intentar relajarnos. A ver. La enderpearl o la ponemos a mano, ¿vale? Esto es importantísimo. Esto aquí, ¿vale? Me voy a tomar esto y esto. Los blazes atraviesan paredes. ¿Qué dices, tío? A ver, a ver. Me voy a curar, me voy a curar. No sé qué polla hay abajo ahí. Eso está muy loco, ¿eh? Esto no está looteado, ¿eh? Y por lo que veo está muy duro. ¿Qué cojones es esto, tío? No tengo arco, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Qué hacemos? ¿Me la juego a matar? No llego. Ya, pero es que si me viene el tonto ese, es su papija, se nos complica la cosa, tío. Me voy a matar desde aquí. ¿Vale? Me cago en mi puta madre. En bikini. Hermano, ¿quién es pollares? ¿Qué haces? No entiendo. Pero, ¿por qué me mata a través de las paredes? Es que no llego a entenderlo. Infernal Tupi Hunger. De verdad, esto es para rayarme yo. ¿Piedra luminosa? ¡Click! Y aquí, ¿vale? Tenemos todo hecho. Tranquilizarse que tenemos camino a todo eso. Estamos más que preparados. Ese y la melee en Ceuta. ¿Es el suelo? ¿Es el suelo? Hostia, gente, pero es que esto ya es muy loco. Esto es exagerado, ¿eh? Pero ese que... ¿Qué Dungeon es? ¿Qué fortaleza, eh? Yo no he visto nunca una fortaleza así en mi puta vida. El nexo de reaparición en el Nether es importantísimo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Hay alguien andando, pero que es muy grande. ¿Escucháis los pasos? ¿Qué es eso? ¡Qué fútbol! ¡No! ¡No entiendo! ¡Gente! ¡Gente! ¡Quiero irme de aquí! Soy hormiga, te gustaría ser mi elefante. Te quiero, guapo, aquí dejando unos bits. No entiendo qué exceso. El pico, o sea, vale, que tengo el pico, tranquilo. Pero no entiendo cómo... Pero, sí, a ver, eso es invisible. Reaparece cuando le sale la punta del pito. Vale, hasta aquí, todo bien. Pero no tiene lógica. Vale, vale, gente, puedo pelear desde aquí. Vale, vale. Cuéntame. A mí un puto mod no me va a ganar. Eso tenedlo claro. ¿Vale? Eso tenedlo claro. No quiero hacerle pupa, te lo juro. Hostia, esto es que tiene vida, ¿eh? ¿Para esto? Vente, vente. Vente, putita. Venga. Vale, ¿puedo bajar ya? ¿Quién eres? Orc, tit. Tit, qué diente, ¿no? Qué polla. Vale. Vale. ¿Cómo, cómo, cómo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No me puedo creer. Esto, esto es mentira. No entiendo nada, ¿eh? De verdad, no estoy en ese sitio y... No estoy... Estoy en el suelo de basalto, tío. Y me aparece aquí. No entiendo. No entiendo, ¿eh? ¿Qué cojones? Hostia, se vale. Esto está más cheto que mi culo. Eso está muy cheto, ¿eh? Casi un año en el mejor canal y mantalove. Eso está muy cheto. Muchísimas gracias, Dalia. Grande ahí. Pero tranquilizaros porque... Vale, tranquilizaros porque tenemos aquí el respawn. Y vamos a coger esto. Me voy a hacer de oro, ¿no? Muy importante. Aquí. Y vamos a hacernos esto y esto. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Vámonos. No, no. Escúchame. Vaya dungeon o vaya fortaleza de mierda, ¿eh? Que no tiene sentido. Estoy en una piedra de basalto alejado de la fortaleza y me aparece. Pero no me aparece enfrente, no, no. Me aparece... En plan, literalmente en el bloque de mi cuerpo. Y no me deja moverme, ¿eh? No sé cómo entenderlo, tío. Y respawn ahí cerca. No entiendo. Bueno, estamos aquí con el respawn. Maravilloso nexo. Vamos con esto. Te traga. Ya, ya, no, no. Me chupa, ¿eh? Mira que en otras ocasiones yo te diría... Mira, pues me gusta el detalle, pero... Pero en este no, la verdad. No me toques, porfa. Respeta. No es no. Oye. Psicolisto, ¿no? Vale. Ok. Planta enredadora. Aquí arriba... ¿Hay algo? Nada, ¿no? Pero esto qué mierda de un yo, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es la burbuja, ¿no? Es que estoy escuchando muchos pasos. ¡Ay! ¡Ay! No entiendo esto, de verdad. Por mucho que lo piensen, no lo llego a entender, tío. Nada, tío. No puedo. Me siento... De verdad, tío. No es no. Relájate. Me quiero ir, 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 me quiero ir. Me quiero ir, me quiero ir. Vale. F5. Ah, ¿para qué? ¿Para verlo? Me cago en la puta. No entiendo. Necelio Carmesí. ¿Qué cojones? Pero, chal, esto no puede ser todo esto para absolutamente nada. No, que no. Que tiene que haber algo aquí importante. ¿Cómo no va a haber nada, gente? Que no tiene sentido esto. ¿Cómo no va a haber ni un cofre? Que me estás engañando. Juan, sé que por este pedazo de Prime. Con todo el nombre de mi frutero. ¿Qué se vale? Esto suena muy feo. Esto está sonando muy feo. ¿Qué es esto? No entiendo. Ah, vale. Esto suena muy feo, ¿eh? Hostias. ¿Verdad? ¡Ay! He visto un cofre, he visto un cofre, he visto un cofre. Dios, 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 Dios. He visto un cofre. Te lo he dicho. Aquí tiene que haber algo, tío. Vale, chavales. Tiene que haber algo. Esta puta mierda no puede ser. Lo que hay es mucha lava. Hostias. No, esto no. Esto sí. Vale. ¿No me come? ¿Qué hay aquí? Aquí ni nada. ¿Me estás trolleando? ¿Bromita? Bromita. ¿Me rompe esto? Porque yo creo que esto es... Algo maligno. ¡Uy! ¡Qué perra, mi novia! ¡Qué perra, qué perra! ¿Me rompe esto? Creía que me caía algo. Vale, ¿vemos que rompe esto? ¿Fuera? Vale. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Venga, ya me cojo en el aire. Tirando la enderpearl. ¿Tú quién eres, tío? ¿Matías Pratt? ¿Qué eres, en verdad? ¿Eso qué coño ha sido? Tiro una enderpearl. Del tirón que cae en la enderpearl. Aparece el tío encima. Que estamos tontos, gente. Pero, en plan. ¿Qué estamos fumando, porro? Pregunto. ¿Qué fumamos ahora? Hostia. Tócate la polla. Fuera. ¡Qué divertido! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! No quiero comentar y al respecto. No quiero ningún comentario al respecto. Esto me lo paso yo por mis huevos. A ver. Necesitamos hacer esto. Esto, 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 esto. Y esto. Perfecto. Esto, esto, esto y esto. Esto me lo llevo para acá. Me hago unos panties. La piedra luminosa le metemos una. Vámonos. Escúchame, me ha tirado la lava, tío. ¿Qué probabilidad hay que pase eso? De verdad, ¿eh? Es que yo ya... Yo ya... Yo ya tengo ganas de desnudarme. Y pasar un mal rato. Bueno, nadie me quitará la sonrisa. Si España no puede con sus impuestos, no va a poder esta mierda. Te lo digo ya. Eso es... Cada vez que se pone encima mía me da tiempo a quitarlo. Soy legendario. Soy fantástico. ¿La que te acabo de hacer ahora mismo? Es el envolvente. Vale, gente, entonces... Cada vez que se reaparece me da tiempo a hacerla así. No en el suelo, ¿no? Nada. Vale, vale. Soy Jesucristo. ¿Qué hago ahora? Igual poco a poco, ¿no? Recuperadme primero. Con una tortilla de... ¿Esto qué es? Champiñón. Tocino. Francesa. Vente, vente. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, eso está muy cheto. Vamos por aquí. Poco a poco, ¿vale? Esto es fuera. Y miramos los pies, miramos los pies, miramos los pies. Nada, no se aparece nada, ¿no? Aquí hay algo. Mira, pica aquí, para verme los pies. Una polla, mira, esto no te aparece. Ni los pies, ni de coña. Esto te aparece random. Ahora no aparece, tío. Antes sí. ¿Qué hay aquí, tío? Y yo, chavales, que creía que eso era invisible. Que cuando le he dado, digo, coño, este es para ver lo que hay detrás. Sin necesidad de picar. ¡Una polla! ¡Eso abre la puerta! Dios, lo que me ha salido de ahí. Lo que me ha salido de ahí. ¡Hostia, puta! Déjame que coma. ¡Hostia, hostia, hostias! Lo que había ahí. Se hace desclíderes o una estrella del nede al altar para involcar al boss. No, nada más es un transportador. ¿Y eso qué cojones, eh? Quítate, quítate, que no te quiero pegar. Bueno. ¿Hay algo más por aquí? Sí, está muy cierto. Vale. Gente, ¿qué hago? ¿Le hago un clic? Pero es un muy loco. Prefiero romper. Perfecto. Pero, tío, pero esto es muy grande, ¿eh? Esto es más grande que mi culo, ¿eh? Que mi culito. ¡Ay, mi amor! ¿Qué eres tú, mi amor? ¡Ten que para esto te invito a Aldo, mi amor! Gracias por la luz. Un beso. Cinco euros. Hostia. Hostia. Gente, uf, no he muerto, no sé ni cómo. ¡No, no! ¡Ay, que me estaba rascando! ¡Me estaba rascando, tío! ¡Me estaba rascando la cara! No te creo, tío. Me estaba rascando en mi... ¡No me lo puedo creer! Yo me voy a cagar en mi madre, en mi padre, en mi abuela, en mi tía y en mi prima. No tengo nada. No tengo oro. Español sin oro. ¿Qué coño soy yo ahora mismo? Soy una mierda con patas. Tío, se vale. Me está rascando en la cara, tío. Y digo, bueno, voy a comer. Y claro, he apuntado a la pared y se ha abierto. Joder, tío. A ver, la cosa es que... Claro, yo creo que lo conseguimos fácil el cuerpo, ¿eh? Creo que lo conseguimos fácil. Confía en mí. ¡Respawm! Bueno, da igual. Ahora lo recargo. Tiene cuatro recargas. Lo cojo yo. Hay que en el minimapa, en verdad, te dice si hay un mof o no, ¿sabes? Vale, aquí hay algo. Y rompibilidad. Vale, esto es por donde hemos salido. Esto aquí ni nada. Listo, chavales, ya hemos visto todo. Ni más. Fin. Ya está. La montura, ya para qué quiero montura. Vale, pues esto sería el Nether, ¿no? ¿Por qué más? A ver, podemos... Hostia. ¿Qué es este? ¿Goku? ¿Qué más he hecho? ¡No veo! ¿Qué coño? ¡Ay, Dios mío! Me quieren hacer pupa en la vagina. Vale. ¿Francesa? Vale. Sigo. Tengo oro, ¿no? En los pies, sí. No sé qué era eso, pero lo mato. Eh, cabrón. ¿Cómo? Ya está, no, chavales. Aquí ni nada. ¿Nos vamos para otro lado? Literalmente. A ver. He sacado 12 diamantes. ¿Cree que es worth it? No es worth it, ¿no? Nada, este sitio. Este sitio es lo que viene siendo una tremebunda mierda, ¿no? ¿Hola? ¿No le he hecho nada? No, le he mirado con ojos de pasión al oro, pero no lo quería picar. ¿Se ha enfadado conmigo, tú? Me quiere pegar, ¿eh? No voy a comentar nada, 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 nada al respeto. Eso está chetao. Pero no entiendo si llevo oro encima. Llevo oro. Puto cerdo. Vete ya. Que no me veáis, chat. Eso por mis huevos que yo cuento todos los cofres de ahí. Que, a ver, entender una cosa, ¿vale? Estamos en tortilla. No estamos en una ONG, ¿vale? Aquí cada minuto que pasa cuando hacen algo nuevo como el Nether, es cada minuto que alguien emplea para encontrar un loot y llevárselos todos a su puñetera casa. Tenemos que hacer unos cerdos y unos mierdas. ¿Qué tenemos? Tres horas y media, tres horas y media de puro farmeo en el que solo vamos a buscar hacernos ricos y dejar nada a los demás. Eso es, gente. Simplemente. Esto atacan. Tengo para correr, no te va a correr. Chinga tu madre. ¡Se la leo! ¡Se la leo! ¡Hice la mil en Ceuta! No puedo correr, pero me la hago. ¡Ay, maldita que me ha metido, tío! En plan, estaba al lado. ¡Qué guarra! Dios mío de mi vida. Si necesita ayuda, tira coordenadas. Vente. Bueno, le he pasado la mía de ahora, ¿no? Pero bueno. Ponte el nexo más cerca. Mira, yo no muevo el nexo. No muevo el nexo ni aunque me amenacen con que se me cae el pene. ¿Tú ya tienes nederite? ¿Tú ya tienes nederite, Mario? Yo no tengo ni mierda las tripas. No tengo ni cero euro en el banco. Puta mierda. Mario. Vale. Con el pico vamos a picar por abajo. Y ya está. Pero, tío, los cerdos esos hacen muchísimo daño, ¿eh? Que es puro varón, ¿no? Ese cerdo, ¿no? Puro hetero básico, ¿no? Por acá. Vale, dicho. Aquí estamos, gente. ¿Se puede apagar? Perfecto. Lo apagamos. Para asegurar. Vale, aquí estamos. Los momificados no atacan. Los normales, sí. Momificados. A ver, gente. Vamos a irnos por aquí. La altura es más o menos esta, ¿no? Diría yo. Hostia, me como un pene. No puede hacer tan guarra. Tío, pero no me dejas en paz, tío. Eres una tóxica asquerosa. De verdad. No me ataque, ¿eh? Bien, bien, bien. Venga. ¿Ahora qué, payaso? Cerdo que veo, cerdo que me como. Si tú supieras que tu madre me la comí yo. Alonchazo, sí. Lindo jamón ibérico que me comí. Payaso. Vale. Vámonos. Vale. Vamos a comer. Vamos a ponernos 100% de vida. Los de mis ataques son los normales, los que atacan. Vale, perfecto. Ya mira, a mí me da igual a quién me ataque y a quién no, la verdad. El otro payaso no está, ¿no? Todos estos se enfadan conmigo, me habéis dicho, ¿no? Nada, no quiero nada, ¿eh? Vale, espérate. Voy a pasar en las corderas de nuevo. 151. Esto de nada sirve, ¿no? Es muy grande, ¿eh? ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? Estoy perdido. En Narnia. Mira, Mario. No sé ni dónde estoy, Mario. Yo simplemente quiero ahora mismo asesinarme. Ahora tengo mucho más... Rojo, negro... Hostia, qué pendejito, mi amor. ¿Por qué me están mirando así si yo soy buena persona? ¿Sabes lo que pasa contigo? Que me estás tocando la gran poronga. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Asómate! ¡Asómate si tienes huevo! Vale, gente, a ver. Esto es un truco... Que mucho no conoceréis. Le llamo la jugada del polvorón. ¿Vale? Mira, por ejemplo... Es que si me tiro abajo ahora mismo... Ahora mismo puede ser que me chinguen. Voy a cargar a este primero. ¿Muere? Muere. Bien. Este. Yo no, yo no, yo no. Claro, yo no. Yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Come, come. ¿Este hace algo? Hostia, literalmente estás... Estás muy loco, ¿eh? ¿Qué es eso? Vale, me he puesto muy nervioso. Lo siento, soy novato. Vale. Vale, soy el mejor. No sé qué acabo de hacer, pero soy el mejor. ¿Pero por qué no puedo comer? No puedo comer. No, no, no. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, ya te... Sé el truco, ¿eh? Sé el truco de esto, ¿eh? Os lo enseño. Coger dos cubos de lava y poner uno a mi izquierda, otro a mi derecha y no entra ni Cristo. Me recordaréis como un héroe. Vale, mira, este... Lo matamos. Voy a guardar esto primeramente. Se me está complicando. Mario, tú eres profesional de Minecraft. Te tengo que enseñar yo a jugar, ¿eh? Mira. Yo hago así, digo. ¡Venirse, payaso! Claro, ¿lo ves? ¡Hostia! ¡Puta! ¿Cómo ha pasado? ¿Pero cómo coño ha pasado? Vale, mira. Ese me está apuntando. ¡Hostia! Y este también. Venga. Apúntale a tu padre. Vale. Hice la milinceuta. Me ha dado el culo. No importa. ¿Pero quién eres, tío? De verdad, ¿quién eres? ¿Eh? ¿Muhamali? Pregunto que eres ¿Muhamali en cerdo? No entiendo. De verdad. No entiendo, de verdad. ¿Quién coño eres, tío? ¿Quién coño eres, tío? ¿Quién cojones eres? ¿Quién cojones eres? ¿Quién cojones eres? Tiene que venir... Mario, Mario. Ven. 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 ¿Hago esta? Me la juego a los guarras. A los guarras. Modo sprint construye un muro al toque. Cambara. Yo no sé... ¿Tú me ves que yo me llame sprint? No. Yo soy una mierda jugando al Minecraft. Por lo tanto, esa locura no sirve, ¿vale? Es como si tú a un tío que no ha cogido un coche en su puta vida le dices no tirar el freno de mano que Sarte es... Es que me estás hablando de locura ahora mismo. Me acabas de dar... Pitu, pitu, pitu. No, es que está clavao. Está clavao, está clavao. Mario ha muerto. Mario, ¿sos caca? ¿Sos caca, Mario? Vale, gente. Lo hemos conseguido. Nah. Calladito, 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 ¿eh? Estoy hablando con el papá de esto. Qué locura, tú. ¿Este me ataca? No. Vale, vamos a seguir haciendo lo mismo. Vale. ¿Qué coño? No sé quién me ha dado, ¿eh? ¿Quién te? ¿Pero quién coño me ha dado? ¿Oye? ¿Pero quién coño me está dando? ¿Pero qué me está dando con un francotirador? Muy complicado, ¿eh, gente? Este me quiere matar, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Uno menos? ¿Qué coño? Vale, está asetado. Como le despegue... ¡Hostia! ¿Cómo coño ha subido ese por la lava, tío? ¿Pero quién es ese? Me está esperando detrás, ¿eh? Chavales, hay un cofre. Como no haya 25.000 de oro ahí... Yo me empiezo a rayar. Yo puedo bajar por aquí, ¿no? Vale, me voy a tirar alguien... No, porque me va a tirar mierda de pociones. No, no. Te quiero hacer pupa, ¿eh? ¿Tú me quieres hacer pupa? No, no. Vale. Se ha caído, ¿no, el tío? ¿No? Se ha caído, se ha caído. Esto está aseto, ¿qué sí? Vente, vente, vente. Vale, no están asetos. Vale. ¿Qué hago? Tengo que romperlo. Pero ya... ¿Eso qué es? ¿Pero qué es eso? Vale. Espérate un momentito. Voy a coger, yo qué sé... ¿Esto mismo? Claro, porque es que van a aparecer aquí un montón. Pero claro, es que esto me puede empujar a la lava, chaval, y matarme. ¡Hostia! No puede ser verdad. No tengo tanta mala suerte en el mundo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño era eso, tío? Eso crea los monstruos, pues yo me cago en la chinga de su madre. ¿Cómo estás? Pensaba que era un bicho. Me tienes que venir ya. Ven para acá. Te la has jugado. Madre mía. Escúchame, Mario. Vamos a ver. Mi cuerpo está ahora mismo en la mierda, ¿vale? Hay un cofre que tiene mi nombre. Como me lo cojas, yo te reviento, ¿vale? Vente, vente. ¿Que te coja qué? No creo que me coja absolutamente nada. Simplemente quiero que me ayude a llegar a mi cuerpo. ¿Cómo? Mira, vente. Te doy una underpail. Estabas ahí en el borde. Te acuerdo de ver tu cadáver, ¿eh? ¿O no era ese? Igual hay muchos. No, mi cadáver está... ¿Qué pasó? ¡No lo veo desde aquí! Espero que sea por los zoom. Dame un underpail. Tienes que tener cuidado, ¿vale? Con la mierda esta. Mira, lo ves de esto de magma. Eso está cheto. Escúchame, como te pillas, vuelas por el aire. Ok. No, no, no. Te lo juro. Vente por aquí. Tú, qué peligro esto. ¿Te has muerto en la lava? ¿Te sabes? Si te pones en la lava, se queda tu cadáver. Sí, queda mi cadáver, creo. Si no, yo lloro ahora mismo y me desnudo. ¿Te desnudas? ¿En directo? Pica para abajo aquí. Dame algo. Un pico, una espada. ¿No tienes nada? Vale. ¡Vale, vale! ¡Ayuda! Buenísima. Espérate, espérate. Toma, toma, toma. Para, para, para. Dame, dame, dame. Te voy a craftar un casco de oro, ¿vale? Pero si esos no atacan por el oro, esos atacan por la puta cara. No, 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 no atacan por el oro. Ponte el casco. Pero si yo antes tenía oro y me atacaban igual. Porque ahora has pillado oro a lo suyo o alguna mierda, si no, no te atacan. No, 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 no he pillado nada. Hostia, mi cuerpo no está... Escúchame. ¿Estás tomando el lava? Tranquila. Dame comida. Pero escúchame, ¿dónde te has caído? En la lava, en la lava, Mario. En la lava, vale. Aquí justo, aquí abajo. Eso es un problema, eh. Aquí abajo, justo, Mario. Aquí donde estoy poniendo estos mierdas. Vale. Es que hay spawners de estos tíos, macho. Sí, pero... Venga, sale huevo. ¿Cómo te siento mi parte a la polla? ¡Corre, corre! ¡Que me viene, que me viene! Mi cuerpo. Mi cuerpo. ¡Calla, coño! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Puedo darle click, puedo darle click! Esto lo tengo, lo tengo todo. ¿Has podido? Ya está, venga. Sí, sí, espérate, espérate. Un momentito. Mira, los bloques de oro, los bloques de oro son míos. No, 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 escúchame. Yo he estado aquí... ¡Quiero el oro! No me toques la polla. Mario, me suda los cojones. ¿Pero para qué quieres tu oro? Me suda los cojones. En plan... Te mato aquí mismo, eh. He estado aquí durante cuatro horas. ¿Pero para qué quieres tú el oro? Que te dejo todo lo demás. Dame el oro. ¿Y yo bajado por esto? Ya me voy a cagar en todos mis muertos. ¿Qué había ahí? Y yo bajado por esto, tío. Yo ya me cago en mi madre. Hostia, vaya mierda. No me cofres nada. O sea, pero es que... ¿Tú sabes lo chungo que es un bastión? Te la juego que flipas. ¿Esto qué es un bastión? No sé ni qué es un bastión. He visto esto y he venido. Ten cuidado porque los brutal piglins se meten contra hostias. Mira, sé que está ahí ahí... Ese albarito cracka por los dos años que me aguantas. Eres el mejor de Minecraft. Te mereces todo lo bueno. No sé si la que va a dar la musiquita, gente. Pero es que no entiendo. Me están diciendo que hay otro cofre por aquí. Mentira, ¿no? Que no, que te están mintiendo. ¿Seguro? Miente. ¿Seguro? Bueno, esto así me lo llevo, ¿no? Tú, se están generando una de brutales piglins de estos que nos vamos a comer aquí una tremenda polla. Hay un cofre, espérate. Tengo que cogerlo. ¿Eres un ansias? Vale, venga, dale. ¿Cómo me la has jugado, eh? Claro que sí. Vaya mierda. Esto es una mierda, 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 es una mierda. ¡Eh, dame, Sammy! ¿Cuál? Los combros ancestrales. No, pero eso no va a ir para nada. Eso es tierra. Vale, pues dámelo. Si no se viene para nada, dámelo. No, pero que yo lo quiero para decorar el barco. ¡Que me lo des! ¿Para qué? ¡Dámelo! Vale. Yo no la hago hasta que no la ve aquí, hijo de puta. Por aquí he visto algo. No, por aquí he visto algo. Oye, ¿tú puedes hacer un favor? Mira, Pato me dice que pone en cargo si hace pimiento, ¿vale? Sí. Mira, me he dicho que 700 tortillas me la hace por 110 de hierro. 700, pero ¿para qué coño quieres esto con las tortillas? Mira, mira, paga tú 50, yo otra 50, coño, en plan, 50, tú, mira, 60 y 60 de hierro, ¿vale? Sí. Y se lo das a Pato. Y ahora cuando te des las tortillas y eso, pues las guardas en un cofre de mi casa, de esas que están afuera. Es que no tengo tiempo, me faltan dos minutos, cabrón. O si no, págale. ¿Para qué quieres comprárselo ahora? Pero porque no coincidimos nunca en la hora. ¡Hostia! Estamos ya en el final. En el techo. Estamos en el final, Mario. Tírate un underpel arriba, cuélate. ¿Se puede colar? ¿Uno? Sí. Próbalo, próbalo. Quiero verlo. No, yo no. Próbalo, 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 que quiero verlo. Que yo no quiero. ¡Vaya, coño! Eres un cagón, huevón. No, porque luego no puedo bajar. La verdad, yo le maté con un underpel. Esto me has dado. Me cago en tu puta madre. Pará, pará, pará. Págale, págale, porfa, pato. Que es que nunca coincidimos. Oye, pero ¿aquí no hay aire libre? Pero dame tú el hierro después. Vale, sí, yo te lo doy, te lo doy, te lo prometo. Mañana te lo doy. Es que no me fío nada, eh. Te lo juro, te lo juro. Mario, coño, que te estoy diciendo que yo quiero las tortillas, cabrón. Y tengo una pila de hierro, vamos. Pero ¿para qué quieres 700? Escúchame, compra 100, aunque sea. No, porque 700 es poca. Me cazo. Porque te vas con los colegas del parque al nede y te empiezan a pedir. Sí, también, es verdad. Claro, en plan, por eso te digo, no dura nada. Cuarzo del nede, esto es una mierda. Es cuarzo normal. Aquí estamos. Está en niveles. ¿Qué es esto, tío? Es que hay 80 biomas diferentes. No, flipa. Porfa, mira, me falta un minuto. Págale, ¿vale? Yo te lo doy mañana, Mario. Vale, vale, vale. Ahora miro con él. Vale. Pues nada, me faltan 35 segundos. ¿Quieres decirme algo? O me dices algo o ahora mismo te mato. ¡No! Te mato yo, eh, en el último minuto. Que es un minuto, ¿no? Vale, 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 me falta poco. Venga, nos vemos. Es lo que te quiero decir. ¡Págaselo, págaselo, págaselo! ¡Que sí, coño! ¡Págaselo! ¡Que se lo pago! ¡Págaselo, págaselo! ¡No, me maten, me maten, me maten! ¡Págaselo, págaselo! ¡Págaselo, págaselo! ¡Págaselo, págaselo, págaselo! Sí, 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 sí. ¡Adiós! ¡Aaah! Le llega a matar el último segundo y le da algo, eh. 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 ¡No, при ga Qui! Le da algo, eh. ¡Gracias!